Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre y pues en esta ocasión les ha traído una app que se llama Lightroom que le vamos a estar poniendo a prueba aquí a ver qué les parece y vamos a comenzar Vamos a comenzar abriendo la aplicación y aquí estarán sus fotos en la parte de aquí pueden añadir todas las fotos que gusten y se las cargará a esta parte con esta opción de acá pueden tomar una foto con la cámara de Lightroom y con la de acá pueden guardar a su galería Vamos a empezar con esta foto y lo primero que tiene es esta opción de acá que es de recorte lo que nos va a permitir recortar en proporciones todas las que están aquí cualquiera de ellas o si gustan pueden recortar en proporción libre o bloqueada le bloquean y se recorta la proporción que ustedes dejen también hay un auto enderezamiento para que nuestra foto sea muchísimo más recta si no la enderezan ustedes mismas si no la ajustan como más ustedes deseen y pues igual para que sus fotos sean increíbles en la opción de acá podemos regresar todo lo que hicimos si es que no les gustó deshacemos todo y la opción de acá tendría que ser como sus filtros y hay un montón de ellos algunos son muy geniales a mi si me gustan pero depende de sus fotos ahí como podrán ver hay como un vintage cálido un blanco y negro etc que también hay tonos de creativo tonos sepia, tono en crema, antiguo y pues si les gusta lo pueden usar no hay ningún problema como están viendo aquí hay mucha variedad y pues vamos a ir a la foto en la parte de aquí son ajustes básicos que nos sirven un montón como ven esta foto está muy oscura así que vamos a subirle la exposición para que se vea muchísima más clara como ven cambio totalmente la foto pero sin perder la ganancia de la misma nos vamos a ir a contraste para enmarcar la foto más y vamos a bajarle los negros esta opción me encanta siempre me gusta bajar los negros pero hay que tener cuidado cuando se coloca un filtro ya que se pueden oscurecer varias partes y no queda muy bien vamos a ir a la claridad y vamos a subirle un poquito ven que si subimos un montón ya se daña la foto así que vamos a dejarle en 19 vamos a darle un poquito de saturación para que no se pierdan los colores y la intensidad podría ser algo lo mismo solo que aumenta y baja así que vamos a aumentarle un poquito también y pues listo la opción que también más utilizo y visto que queda súper bien en la mayoría de fotos es en la temperatura vamos a bajarla para que nuestra foto sea más vibrante con más vida y dar el matiz en tonos rosas un poquito y este sería el antes y el después realmente hay un cambio muy enorme pero se ve increíble nuestra foto vamos a guardarla con la mayor calidad posible en nuestra galería y ahora vamos a irnos a Viesco Camp vamos a cargar nuestra imagen y vamos a agregar un filtro de su preferencia en mi caso voy a estar seleccionando el filtro a 9 ya que siento que le va muy bien vamos a bajarle un poquito ya que en los negros se enmarca mucho vamos a dejarle en un 9.5 y listo, así quedaría vamos a ir con esta siguiente foto ven si es que le subimos la temperatura se ve muy amarilla y por lo general a mi no me gusta vamos a bajarle la temperatura a 17 subirle un poco el matiz y ahora vamos a irnos a contraste y vamos a bajarle un poquito ya que está muy definida la foto nos vamos a ir a sombras y a bajarle un poquito también para que los lados se vean un poco más claro y en la intensidad bajarle un poquito igualmente para que no se note esta foto muy cargada este sería el antes y el después realmente me gusta muchísimo siento que la temperatura le da un tono más claro y más fuerte nos vamos a ir a Viesco Camp y estar seleccionando el filtro A6 vamos a bajarle un poquito a 6.6 para que no se enmarquen los negros y subirle la exposición porque se nos bajó un poquito con el filtro una vez hecho esto hemos terminado este sería el antes y el después y pues bueno chicos espero que les haya gustado un montón realmente a mi esta aplicación me encanta ya que es muy intuitiva y no daña nuestras fotos realmente las mejora bastante así que con esta pueden ajustar su foto a la manera que más les guste y va a quedar genial de todas maneras como lo vieron aquí son ajustes muy básicos pero que hacen una gran diferencia así que nada chicos espero que ustedes la puedan probar y que también les guste tanto como a mi y pues nada si les gustó regálenme un like no se les olvide suscribirse para más contenido recuerden que tengo Facebook e Instagram pueden irme a seguir por allá y dejarme algún comentario alguna cosa alguna duda lo que ustedes gusten y pues nada nos vemos prontito bye y Gracias por ver el video.